¡Vamos, Nyx! ¡Disparadles! ¡No está mal, Nyx! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, Nyx! ¡Aquí! ¿Isof, tienes más trabajo para mí? Claro, Lady Kida me da siempre los trabajos más importantes Y tú se los encasquetas a otro Se llama Delegar Vale, pues a ver qué tienes El Alba necesita que hagas esto ¡Adiós! ¡Hasta, Chlob! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora que hay. Host tenía una marca de la muerte. No pienso acabar como él. Jalen todavía no tiene noticias de ti. Tengo que irme. Vale, Kay. Vamos. Entendido. Sip, que se acercas. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Chichipantpa, Zawama. Besheddo Apatashu. ¿Has protegido a tu convoy? Suelo estar del otro lado. Pero alguien como tú, le dispararé. ¡Chiquis aquí! ¡Chiquis aquí! ¡Chiquis aquí! ¡Chiquis aquí! ¡Oh! Justo en el patio trasero del bar. Entremos ahí. ¡Ah! ¡Por el tobe! ¡Suscríbete! 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 ¡Tenés... ¡LAGADA! ¡Suscríbete! empatándolo a가면요! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Elansen ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!